El 4 de julio del 2017 se abre la sesión. Con el objeto de verificar la existencia del foro, solicito al diputado Francisco Javier Malarca Chavalea González que se va a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada Presidente, por instrucción de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Rocío Nicén Sáenz Ramírez. Presente. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Presente. Diputada Mariela Hernández Martínez. Diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera. Y el de la voz, Francisco Javier Malarca Chavalea González. Presente. Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes tres de los cinco diputados que integran la comisión. Gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum, se da inicio a la reunión del día 4 de julio del año 2017, instalados en la sala Revolución del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. 4, proyecto de dictamen a la iniciativa presentada por la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la diputada que está en Tobar Maragón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa mediante la cual propone modificar el artículo 56 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, a fin de prevenir y combatir el sobrepeso y la obesidad infantil. Y número 5, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito al secretario por que sirva poner a consideración de los diputados presentes el orden del día para su aprobación, levantando la mano en señal de aprobación. Con instrucción de la Presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados los que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. Manifiesto tres votos a favor de los integrantes de esta comisión. Aprobado que es, y en relación al punto número 3 del orden del día, someto a consideración de los diputados presentes el acta de la reunión anterior para su aprobación, misma que previamente fue de hecha de su conocimiento, para lo cual solicito al secretario, pregunte a los legisladores si existe alguna opción en cuanto al contenido del acta. Con su permiso, diputada presidenta. Pregunta a los legisladores si existe alguna opción en cuanto al contenido del acta de la reunión celebrada el 24 de mayo del año en curso, misma que fue inscribida con toda oportunidad. Bienvenida diputada. Gracias. Bienvenida diputada. Bienvenida. ¿Aprobada? En este sentido no hay ninguna opción. Ninguna opción. Gracias diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión anterior. Pasando al punto 4 del orden del día, solicito al secretario, pregunte a los diputados quienes desean hacer comentarios respecto del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. En este momento procedo a preguntar a los diputados quienes quieran hacer comentarios respecto del proyecto de dictamen que recae en la iniciativa presentada por las diputadas Inelda Irene Beltrán Amaya, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucional de la Constitución, y Cristal Tobal Aragón, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Presentada iniciativa mediante la cual propone modificar el artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas y Niñas y Adolescentes del Estado de Chihuahua a fin de prevenir y combatir el sobrepeso y la obesidad infantil. No, nada más pedirle al secretario de la Comisión si nos puede explicar en qué términos generales quedó el dictamen. Sí, de acuerdo a las indicaciones que me dieron en la reunión pasada, en las que se les expulsó toda la normatividad que existía en la materia, se decidió emitir un acuerdo correspondiente para darle trámite a esta iniciativa que ando en este sentido. Primero, la 65ª Legislatura del Congreso del Estado permite un respetoso absoluto a la Secretaría de Salud y la Educación y Deportes del Estado a efecto de que se redoblen las fuerzas en la aplicación de los programas de comportamiento sobrepeso, obesidad y nutrición para prevenir, proteger y restaurar la salud y garantizando el derecho capital a la salud de los niños, niños y adolescentes. Segundo, asimismo, para que los programas requeridos se unan al más del español en la lengua o lenguas indígenas que correspondan y pueden ayudar con impidimiento a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Es el acuerdo con eso. La cuestión aquí también es de pesos y centavos en esa situación para estos programas. Por otro lado, la cuestión de que también esté en la lengua que es muy bien necesaria. Sí, la inclusión de los niños indígenas es parte de los derechos de los niños y niñas adolescentes y petición que venía descrita en la democracia. Y comentarles que ya se fue avalado el dictamen con las iniciadoras y que estuvieron de acuerdo en el sentido en el que se dictamine. Entonces, creemos que ya está listo para poderse presentar esta pregunta. Bien, procedemos a la votación para cual solicito al diputado secretario tome la votación e informe a esta presidencia. Pregunto a las señoras y señores diputados los que estén con la afirmativa respecto del dictamen en mención favor de los actores de la humanidad. Informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor de los cuatro integrantes presenios. Gracias, diputados. Se apruebe el dictamen antes mencionado. Se instruye a la Secretaría Técnica para que dé el trámite correspondiente. Pasando al último punto de desahogar solicito al secretario pregunte a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general que tratar. Gracias, presidenta. Con instrucciones de la presidencia pregunto a los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar. Yo voy a seguir. Adelante, diputado. Bien, compañeros, nada más comentarles de manera así muy rápida. El día de hoy voy a presentar un exhorto. Hemos estado platicando con el doctor Ávila de la necesidad de descentralizar muchos aspectos en el área del sistema de salud. Esto generaría cambios en cuanto a las secretarías de las instituciones que tenemos en el Estado. Y la idea es de que exhortar a las autoridades para que en conjunto se pueda desarrollar la reforma. No pretendemos nosotros implementar una reforma sin que esté presente las secretarías federales, estatales y las autoridades municipales que tienen que ver con la regulación de la salud. Y bueno, el día de hoy se presenta esto para poder nosotros desarrollar los trabajos necesarios, que bueno, es un campo bastante complicado, pero creemos que por las contrariedades que hemos tenido en el sistema de salud, las deficiencias presupuestales, los límites que también la misma federación nos impone, pues necesitamos ir accionando y teniendo un plan a largo plazo de cómo podemos reestructurar el servicio y no tener un servicio de salud del Estado, tener un ICSAL, tener infecciones, y bueno, toda la diversidad de instituciones que bueno, engrosan. Pero al momento de su reforma, ¿en qué te estás refiriendo? ¿Qué quieres reformar? El secretario tiene propuesta la idea de descentralizar algunos servicios, descentralizar algunos servicios del sistema federal, es decir, que la federación le pase facultades y los recursos suficientes para operar ciertas áreas al Estado y al municipio. ¿Y en ese sentido va la reforma? Así es. ¿Pero es una, o sea, son ciertos artículos o es toda...? Es toda la estructura de salud, pero esto nosotros no lo vamos a plantear, lo que estamos viendo es que la secretaría lo plantee, la secretaría de salud de nosotros, el ejecutivo. Es como nosotros... Sí, 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 que ellos deben regalar, nada más la cuestión es que el exhorto va enfocado a eso, para que ellos sean los que tengan, los que sean los iniciadores de una reforma. Así es. Y ya ellos ya lo han estado trabajando, lo único que faltaba aquí era incluir al municipio, que ellos no lo habían considerado, que son algunas facultades en cuanto a regulaciones sanitarias, por ejemplo, los rastros, que es una facultad de, específicamente de la federación y que la ejerce propiamente el municipio. Muchos detalles como ese tipo, están encontrados en la legislación y bueno, lo que queremos es que se planteen las comisiones para que cada uno pueda ir desarrollándolos de manera más eficiente. Ese general, el exhorto, pasará a la secretaría de salud. Se los comparto para que, bueno, ya en cuanto a la secretaría de salud, nos conteste la idea es de que ellos nos planteen el programa para trabajar la reforma. Un poquito con nosotros. El secretario ya te comentó que va a hacer la reforma. Sí, de eso ya tienen un departamento trabajando. ¿Y por qué no esperan a que llegue la...? Porque no incluyen facultades del municipio. Ellos están trabajando nada más las facultades de la federación y el estado. ¿Y ya se lo comentaste? ¿O lo quieren hacer por medio de la exhortación? Se los quieren hacer por medio de la exhortación porque también nosotros creemos que nos debemos de vincular al proceso y si no lo hacemos así, pues entonces trabajarían ellos a sola reforma. Y la idea es de que trabaje el Ejecutivo con sus especialistas y que trabajen los asesores del Legislativo porque a fin de cuentas, pues una reforma de ley. Sería, si nos esperamos, sería esperar a que ellos hagan el trabajo, traerlo al Legislativo y otra vez volver a iniciar el procedimiento. La idea es de que se inicie en conjunto. ¿Ellos no nos han invitado? Oye, yo creo que la pregunta de la diputada es el sentido. ¿Ya te pusiste de acuerdo con el secretario para esto? Sí, ya ellos... Yo ya lo he mostrado. Porque al momento de que nosotros mandemos el exhorto, el secretario va a decir, ah, sí, ya lo tengo. O sea, ¿para qué me exhorta si yo ya estoy trabajando con esto? Sí, sí, ya lo tiene por adelantado. Y de hecho, en el conocimiento, todo le hace la presidenta y pues el de nosotros, ¿no? Porque si no ahí estaríamos... No, yo ya lo platiqué con él desde enero, hemos trabajado este tema. Desde enero, él ya sabe que tiene... Sin embargo, o sea, lo que yo veo es de que no se ha adelantado y no nos han incluido el proceso. Yo le dije, secretario, invítenos para trabajar dentro del... Y no se ha incluido. Lo que pretendemos es de que esté el Legislativo incluido dentro del proceso de la reforma y que no lo vayan a solicitar. Sí, no sea, aquí se va a aturar. Exactamente. O sea, ir trabajando en conjunto. Pero yo preferiría mejor invitar al secretario y que nos dijera el avance. Porque digo, una cosa es que te lo diga aquí y otra cosa es que se lo diga toda la comisión. Oye, mira, ya varios temas, Lili, ya se los hemos solicitado y no nos los ha mandado. Este, también yo creo que es... ¿Cuáles temas? Mira, toda la información de cuando lo tuvimos aquí, la información de lo que le pedimos nosotros, no nos lo ha mandado. Bueno, yo tengo todo lo de los órdenes, no, perdón, de los trasplantes de los órdenes, eso ya... Sí, pero yo no lo tengo, yo soy la presidenta de la comisión. Por eso, pero se lo solicitaste. Sí, la comisión solicitó. Porque yo también se lo solicité de la parte, por ejemplo, por Ciudad Fuerte. Por Ciudad Fuerte. No, no, no lo he contestado. Hicimos una solicitud. Y nos contestó. A mí no. No, no es curioso, simplemente necesito que le dé la formalidad necesaria que el poder represente. O sea, no es una cuestión privativa mía, creo que se lo mandamos a través de la comisión, ustedes han firmado esos documentos y no nos los ha contestado. Bueno, como presidente, pues tú puedes... Bueno, no como presidenta, como diputada puedes hacer los asortos que gustas, al momento de que llegue aquí pues ya decidimos qué hacer. Sí, la verdad es que yo se los estoy compartiendo porque no ha habido respuesta en ese sentido. Y yo sé que ya se está haciendo y la verdad es que el asorto que vas a mandar es en otro sentido. Sí, por eso te digo. No pasa nada que ver una cosa con el asorto que vas a hacer y que por supuesto va a caer aquí, va en otro sentido. Sí, por eso te digo, lo que yo les estoy platicando ahorita es de que yo no voy a hacer porque ya es un tema que había tratado con el secretario y que yo no veo avance. O sea, no los han incluido en el proceso y creo que este poder tiene la autoridad y la obligación de involucrarse en esos temas. Pues está bien, o sea, que llegue el asorto y ya el secretario contestará o no contestará. O los asortos son la mano. Oye, sí, yo era el administrativo. O sea, lejos de un asorto sería aquí incluirlo y hacerle la invitación para que nos consiguiera. Los asortos son facultades de nosotros como diputados y creo que, y bueno, ya en ese sentido también es un asorto también al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud Federal en la que se tiene que trabajar y en la que el Ejecutivo tendrá que pedirnos a nosotros que solicitemos esas modificaciones a la ley federal. Es por eso que nosotros tenemos que hacer esos procedimientos. No a partir del Ejecutivo hacia la regulación, hasta la legislación federal. Va a partir del Ejecutivo hacia nosotros para que nosotros nos solicitemos al administrativo. Al fin de cuentas, o sea, va a recaer aquí y nosotros estamos haciendo nada más los vínculos para que se avance. Ese es el objetivo. ¿Sí? ¿Oye, qué cosa estás? Bueno, sí. ¿Alguno otro asunto que tratar? No. No, no. ¿Listo, diputado? Esto, así es. Bien, no había nada más asuntos que tratar, siendo las 9.40. ¿Cuártel 6? El día que se actúa se levanta la sesión. ¿Me pusiste esa ahí, rata? No, no, no.